Acudieron al mitin de Rubiel Ávila, candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, pero ni lo conocen. Señor, ¿usted sabe quién es Rubiel Ávila? ¿Dónde? ¿Sabe quién es Rubiel? No, no, no sé. ¿Sabe que va a haber elecciones para gobernar? Ah, pues quién sabe. ¿Usted sabe quién es Rubiel? No, no sé. ¿Encinas? Tampoco, no. ¿Rabomenas? No, no sabemos leer nada. Fueron desde los municipios más pobres del Estado de México. Son campesinos, ganaderos, taxistas, son mujeres, son pobres, pero lo más importante son votos. Los llevaron sus líderes con engaños. ¿Sabe quiénes son los candidatos? No, no los conozco. ¿Y quién le invitó aquí? La delegada. Que vinieramos aquí a una junta que iba a haber. ¿Ya conoce a los candidatos para gobernador? No, no. ¿No los conozco? Cuénteme, ¿qué vino usted aquí? Pues nomás me trajo el vecino, pero no sé. ¿Por qué vinieron? ¿Qué les dijeron? Pues bueno, trajimos al señor que vamos a venir aquí a la junta, pero quién sabe por qué. Y es que no importa que no sepan a qué van o que no entiendan que ya estamos en campaña para elegir a nuevo gobernador. Lo que importa es que el 3 de julio voten por el PRI. ¿Sabe quién es Serubiel? No. ¿Brabomenas? Ni, tampoco. ¿Encinas? No, sí puede. ¿Y por qué vino a este evento? Platíqueme. Pues que porque vengo yo aquí en esas personas, las que nos lo traen ahora a nosotros. ¿Sabe quién es Serubiel? Sí. ¿Quién es? Sí, es mi vecino. No. Llegaron desde las 9 de la mañana. Algunos, a los más informados, les dijeron que estaría el candidato por el PRI, Herubiel Ávila, pero en su lugar fue Luis Videgaray. Es que aseguran votan por el PRI porque así les enseñaron sus padres. Por ello, no les interesa conocer a otros partidos. No, porque mis padres siempre nos enseñaron que debemos de votar por el PRI porque ellos son los que nos apoyaron desde antes. Sí, desde antes. ¿Y por ejemplo a los otros candidatos no los conocen? No, pues no lo conocemos. Según nos dices que nos van a dar algo aquí, ni refrigerio, ni nada. ¿A qué sirve que venimos? Como dicen, nos venimos a perder el tiempo y traemos los niños con hambre, con sed aquí. Imagínate, y nos trae temprano. Esto no se vale. Es para mí un honor acudir como presidente del PRI y particularmente como representante personal de Herubiel a este encuentro de gente que, como lo dijo Vicente, viene por su propia voluntad. Viene porque ha tomado la decisión de apoyar a Herubiel para que sea gobernador. Nos dijeron que iba a venir el mero, mero que iba a estar y ni estuvo. ¿Por qué no nos mandan representantes? Pero usted le dijeron que iba a venir el candidato. ¿Quién le dijeron que iba a estar? Uribiel, y nos tuvo. A ver, así como vamos a confiar. Luego de esperar unas horas, una vez que terminó el mítin, las decenas de familias se formaban para recibir a cambio un paquete de galletas y un vaso de refresco. Así estamos en campaña, en la lucha por los votos. Momento en que los que nunca son vistos, esta vez, aunque sea solo para un mítin, son importantes. En la cámara Miguel Azúa, Carmen Gudiño, Efecto TV.